Bueno y siguiendo ahora con la Oficina de Atención Permanente del Municipio de Santo Domingo Oeste que conocerá esta tarde medidas de coerción contra dos hombres acusados del asesinato del encargado de transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Carmelo Amaro, al intervenir en un atraco a un motoconchista. Se trata de Elvin Ascona Olivo, alias Quitipó, Ángel Gabriel Mejía Camilo, quienes admitieron su participación en el hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Olimpo. Mejía Camilo fue arrestado en Buenos Aires, Terrera, mientras que Ascona Olivo fue arrestado en Constanza.